Tengo orgullo de ser del norte, de menos a Luisito, porque de ahí es morir. Soy su servidor, Ed González, el sheriff del condado de Harris. Hoy aquí me encuentro en Titas, mi lugar favorito para los tacos. Para mí, son los mejores. Tienen un gran equipo aquí. La familia Costa son fenomenales y he estado viniendo aquí ya por un par de años y sigo viniendo porque me encanta el ambiente, me encanta la familia, me encanta la comida sobre todos. Entonces los invitamos que vengan aquí a Titas para que sigan celebrando. Estamos celebrando ya 14 años de larga trayectoria que han tenido y les queremos desear mucho éxito en muchos, muchos años más por delante. Hola, aquí visitando a los tacos Titas, los más ricos. Y tengo 14 años de ser clienta. Todas las mañanas es mi desayuno aquí. Me encantan y felicito mucho a la familia Costa porque son muy unidos y muy lindos con toda la gente. Se lo han ganado. Tienen un buen título. El mejor taquito que he probado está aquí. Muchas felicidades para los tacos. Hola, me llamo Joe Salcido, soy un amigo de José aquí. Ya tenemos casi 12 años viniendo aquí a visitar a Titas Tacos. Es un lugar que es parte de la comunidad. La comida excelente, pero más que nada es el ambiente. El ambiente aquí es de familia. La familia de ayuda, la familia trabaja aquí y ellos hacen todo para hacer un ambiente perfecto para toda la gente que viene aquí. Muchos saludos a todos, muchos saludos a la comunidad y a mi amigo. Y que Dios le bendiga con muchos más años en el futuro aquí con nuestra ciudad. Me llamo Iván. He venido a Titas casi un año. Los tacos están con madre. El jugo también. Si no han venido aquí, tienen que venir. Obviamente, se están perdiendo unos tacos buenísimos y gente muy linda, muy buena. Mi nombre es Irma Ruiz. Tengo como 9 años viniendo aquí a Titas Tacos House. Los tacos están 10 de 10. José, el dueño, muy amable. La familia, muy amable. Le agradecemos todos. Felicidades con los 14 años. Y muchas felicidades. Mi nombre es Lupe Contreras. He's been coming here for about 14 years since they opened. And I love the tacos. And the staff is great. And Jose is the best. And keep on coming. Buenos días. Mi nombre es Antonio Gutierrez. Tengo como unos 10 años viniendo aquí a los tacos, Titas. Aquí con la familia de José Luis y su familia. Excelente. Gustan mucho los de Barracoa, los de Lengua. Estamos muy sabrosos. My name is Keith Gargano. I've been coming here for about 6 years now. And we get the tacos to go. And the flavor, the tacos, and the service, and hospitality is really good. And I've been living it all my life. And it's one of the best taco places I've been to. And I've been eating here at Titas since it first opened, 14 years ago, 15 years ago. And best tacos in Houston, best tacos in Umbud, best tacos in this area. For sure. Muchas felicidades aquí a Jose por su negocio. 14 años ya. Se dicen fáciles, pero gran esfuerzo. Gracias. Te aprecio mucho. Gracias, gracias, gracias. Vengan a los tacos. Yo igual. Están muy buenos, muy buen servicio. I'm Sophia. And I've basically been coming here my whole life because of my uncle's restaurant. And the tacos are really good. And the tortillas are the best. Dani Cortés y ella es mi esposa, Laura Cortés. Ya tenemos... Más de 10 años viniendo a comer tacos en las mañanas. Los tacos recomendados 100%. Si quieren algo fresco o algo bueno, recién hecho, aquí. Aquí está el lugar. 100% recomendados. Y ahora tocó la suerte de que están cumpliendo años. Yo cumplo años también y teníamos mariachi. Hubo una celebración de todo. Buenos días, mi nombre es Ricardo Guerra. Soy de Cadareta, Nuevo León. Este, tengo viniendo aquí con Tita hace 12 años. Este, muy recomendado. La comida, el servicio. Y más que nada, te traes como si estuvieras en familia. Amigos, les quiero agradecer en este día muy especial para nosotros que vinimos a celebrar 14 años de puro. Servirle a los mejores clientes del mundo que con el apoyo de ustedes contamos para estar aquí. Les agradezco siempre de todo corazón. Yo por eso siempre he dicho aquí en Titas, no tenemos los mejores tacos. Tenemos los mejores clientes del mundo. En agradecimiento a toda la gente que está aquí. Al mariachi que vino hoy en este día a celebrar con nosotros. A todo el público que le debo todo lo que tengo yo en la vida, se lo debo a ellos. Bueno, y a mi madre también. De esa tierra del sueño que se llama Nuevo León.